¡Gracias! Tenemos un equipo para estar arriba y al final sorprendernos no, yo creo que estamos contentos, todavía no hemos hecho nada porque estamos en la jornada 5 para la sexta, pero sorprendidos no, no estamos sorprendidos, sabemos que tenemos equipo para estar arriba y seguir arriba. No, sabemos que los filiales, como dije, contra Sporting B son un poco imprevisibles, no sabes cómo van a llegar o cómo van a jugar, siempre te van a poder crear peligros, sobre todo el fielo-atleti que creo que tiene arriba gente muy rápida, saliendo a la contra muy bien y al final lo que tenemos que hacer es intentar llevar nosotros la iniciativa y tener cuidado con las pérdidas en medio campo sobre todo. Yo espero un partido donde nosotros llevemos la iniciativa, donde nosotros impongamos nuestra ley y al final estamos en casa, somos el mirandés, donde nos tengan respeto, poner respeto desde el principio, pero también respetar a lo atleti que es un gran equipo y va a ser un gran equipo de esta categoría seguro y tener cuidado con los detalles que nos pueden perjudicar, como te he dicho, las pérdidas de balón, el dejarles huecos para salir a la contra, o sea, tenemos que hacer un partido muy bueno, un partido sobre todo defensivo como estamos haciendo, concediendo muy poco. Sí, los conozco, los conozco a la mayoría bastante, hombre, destaco eso, lo que digo diciendo, que yo creo que en la parte de arriba tienen gente bastante rápida, bastante en las transiciones ofensivas son muy buenos, creo que han hecho bastantes goles así después de robos de balón y luego pues tienen jugadores muy fuertes creo que en el juego aéreo, como pueden ser Unai Bilbao, Oscar Gil, ahora Benito no está, pero seguro que el que juegue delantero también será un muy buen jugador en el juego aéreo, o sea, yo creo que son sus armas, son esas. Pues yo creo lo que define es que somos un equipo, o sea, tanto dentro y fuera del campo es que somos un equipo, una familia, y creo que el buen rollo que hay fuera del campo se ve en el campo, yo creo que somos un equipo que es difícil hacerlo de año, creo que solo hemos recibido un gol y creo que estamos trabajando todos juntos, tanto defensivamente como ofensivamente, constantemente hay ayudas a los defensas, a los mediocentros, a los extremos, yo creo que ese es nuestro fuerte, que somos un equipo, o sea, tanto dentro como fuera del campo somos un equipo y que damos la vida uno por el otro. Sí, sí, está claro lo que has dicho, al final ahora estas jornales ha tocado marcar a Cerbero, pero creo que ocasiones, sobre todo el otro día en la segunda parte en Izarra, tuvimos, la pelota no entró y la que tuvo Cerbero la metió, pero esperamos que siga metiendo goles y seguro que los demás meteremos goles, o sea, de esto no hay ninguna duda, creo que la pelota va a entrar y ocasiones vamos a tener, ocasiones estamos teniendo, los demás no las estamos metiendo, pero no te quepa duda que las vamos a meter y que va a haber más goleadores aparte de Cerbero. Sí, sí, puede que tengas razón, al final yo creo que el día del Sporting, el día de la Peñasport, no es excusa, pero sí que veníamos de un partido Copa, de un buen partido que hicimos en Copa, un partido que fue un viaje larguísimo, yo creo que eso, sin sacar excusas, yo creo que eso, pues el equipo igual lo notó un poco, pero sí que al final estamos sacando los tres puntos en casa, pero yo creo que de aquí adelante van a llegar partidos más completos, porque el equipo está cada vez mejor. Yo creo que el otro día la segunda parte que hicimos en Izarra fue buena, sobre todo porque la primera parte fue muy disputada, pero fue buena, el equipo cada vez va cogiendo mejores sensaciones y yo creo que sí que vamos a ir a más, sobre todo en casa. Sí, bueno, al final yo entiendo que la afición quiera un juego, que no estamos jugando mal, yo creo, que quiera un poco más, pero yo creo que hay que ir poco a poco y lo importante, pues si no nos están saliendo las cosas, lo importante es ir ganando, al final cuando ganas todo, lo mejoras todo fácilmente. Sí, sí, porque sabemos que somos un equipo que va a ser muy difícil de ganar, yo creo, que va a ser muy difícil de ganar y somos un equipo que no nos pueden dejar oportunidades del minuto cero al noventa, porque cuando crees que igual el partido está acabado, pues podemos meter un gol en la Copa del Rey contra el Peñasport, metimos dos goles al final, el otro día un gol al final, también contra el Peñasport en casa otro gol al final, creo que somos un equipo que nos tienen que respetar, porque sabemos que del minuto cero al noventa, en cualquier momento te podemos hacer un gol.